el que pedí torres y está como están bienvenidos un día más a mi canal gente el día de hoy les traigo un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un nuevo unboxing y review y más aparte les voy a estar contando mi experiencia y te vas a preguntar por qué bueno pues porque esto que acabo de pedir fueron unos audífonos inalámbricos son los audífonos wireless para celular pero lo interesante de aquí es de que lo pedí exactamente de aliexpress así es en efecto lo estoy pidiendo de aliexpress la verdad nunca había pedido nada por ahí por aliexpress he sabido que había cosas muy baratas sabía que había cosas que son muy muy económicas pero la verdad nunca confiaba respecto a lo del envío ya ven que como viene de china tiene que pasar aduanas tiene que pasar durante muchas cosas pasa mucho tiempo había visto gente que decía que a veces duraban hasta 4 o 5 o 6 meses en llegar los paquetes y la verdad no me da mucha confianza eso pero pues bueno el día de hoy vamos a estar probando lo que son estos audífonos vamos a estar abriendo el paquete y ahorita más adelante les vamos a estar haciendo el unboxing y mientras hago el unboxing les voy a estar contando mi experiencia porque la verdad quedé encantado me sorprendió el hecho de lo que es el envío fue muy rápido este estos audífonos me salieron muy baratos y pues vamos a estar viendo qué onda con la calidad si valen la pena no valen la pena la verdad fue un gasto muy muy pequeño pero pues bueno tal vez va a haber gente aquí en el vídeo que vaya a querer estos audífonos y que obviamente los va a querer igual de económicos como me salieron a mí así que pues bueno vamos con el unboxing por allá bueno gente entonces ahorita lo que vamos a estar haciendo va a ser el unboxing como les había estado diciendo y aquí les voy a estar poniendo un poquito una camarita enseñándoles el unboxing y mientras yo les voy a estar explicando cómo fue todo el procedimiento para lo que es conseguir este paquetito que ustedes están viendo en pantalla que es el de aliexpress ok primero que nada quiero decirles digo yo ya tenía mis como que opiniones respecto a todo esto de lo que es aliexpress yo siempre era como que decía de que no es que la verdad a veces puede ser que te salga muy barato pero que te tardes meses en que te llegue pues como que no es la gran cosa o sea no sé no no tenía como que mis mis buenas como que opiniones o mis buenas recomendaciones porque mucha gente me decía es que se tardan no se tardan entonces dije sabes que pues vamos a intentarlo vamos a checarlo y pues bueno este es mi primer paquete y mi primera experiencia primero que nada quiero decirles que yo este paquetito que ustedes están viendo en pantalla yo este lo conseguí súper barato porque me dieron un cupón a todos los usuarios les dan un cupón creo que de cinco dólares no recuerdo exactamente de cuánto pero para que sepan cuánto me costaron estos audífonos que están viendo aquí me costaron 16 centavos americanos que aproximadamente creo que ya haciendo la conversión y con todas las comisiones que me cobraron y todo eso fueron si mal no recuerdo como 18 pesos los que me terminaron cobrando porque me cobraron una una pequeña parte de envío esto el otro o sea para no hacerles de cuento tan largo me terminaron costando como 18 pesos aproximadamente no recuerdo muy bien cuánto fue pero si me acuerdo que fue menos de un dólar contando todo este lo que es lo que me supuestamente lo que me cobraron de envío más aparte lo que me compraron del paquete pero bueno aquí vamos a estar viendo en pantalla como se pueden dar cuenta tenemos estos audífonos que aquí ustedes pueden ver que es hecho wireless headphones que viene siendo este audífonos verdaderamente inalámbricos dice disfruta la música disfruta la vida y aquí viene que supuestamente tienen control de touch tienen lo que es música estéreo y son hands free pues obviamente que son de los que van en este cómo se llama en nuestros nuestras orejas supuestamente aquí también dice que son waterproof que son resistentes al agua que tienen auto conexión que son supuestamente reales con inalámbricos como wireless y que tiene batería de gran capacidad del otro lado nos podemos dar cuenta que son ergonómicos que son llamadas de alta definición se puede decir que tienen les digo control de touch y también que son high definition o no sé cómo se buena de traducirlo high five sound y pues bueno nos damos cuenta que es pues al final de cuentas digo yo no esperaba tanto por una cajita tan pequeña y tan barata es simplemente cartón tiene aquí grabado lo que es y pues bueno vamos a empezar a hacer lo que es nuestra primera apertura ahora sí abriendo todo esto les estaba contando respecto a mi envío la verdad yo había tenido muchos comentarios que se tardaban muchos meses este a mí no se me tardó nada fueron solamente tres semanas y la verdad siempre 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 te están avisando mediante la aplicación que es lo que va a estar pasando con tu pedido aquí en pantalla les voy a estar poniendo screenshot de todo lo que me estuvieron enviando cuando se confirmó mi pedido cuando se confirmó mi pago cuando se confirmó todo todos los procesos que los mandan de que ya salió de china ya están aduana ya pasó aduana ya está en méxico ya va para tu ciudad y todo excelente la verdad y ya al momento de llegar aquí yo pensé que iba a ser mucho problema porque te lo envían por correos de méxico y la verdad yo nunca había tenido enviados envíos con por correos de méxico porque vio en un departamento y en ocasiones se puede confundir o complicar la llegada de las cosas pero no súper bien me hablaron de que hoy ya sabes que tu pedido de aliexpress ya estoy aquí afuera este se puede salir por él y todo excelente entonces abriendo la caja aquí como se pueden dar cuenta tenemos primero que nada estos este almohadillas que son las que nos dan mayor soporte estas que ustedes también acá las almohadillas para por si tenemos más chiquita o más grande lo que es la oreja también de este lado tenemos un cable ojito tenemos un cable para cargar nuestros audífonos aquí se pueden dar cuenta es un cable blanco vamos a abrir el paquetito para que ustedes lo estén viendo y así vamos a estar observando todo el paquete miren es un cable es un cable usb a micro usb así de simple y sencillo aquí está aquí lo pueden ver y después tenemos lo que es el manual de usuario que ustedes están viendo aquí en pantalla es un manual de usuario pues muy simple la verdad este te menciona lo que son cómo conectarlo no dice nada todo está en inglés así que pues para qué ponérselo simplemente te dice cómo conectar las cosas y ya ahora si viene la hora de la verdad que es esto vamos a ver qué tal ok protegidos los sacamos no sé qué color vienen la verdad no recuerdo si los pedí blancos parece ser que son blancos y son blancos ok excelente y aquí los tenemos gente aquí los tenemos ustedes los pueden estar viendo son blancos el case es blanco vamos a abrirlos por primera vez si es que nos deja aquí está tiene un botón tiene un botoncito aquí de de open para abrir entonces aquí lo oprimimos y vamos a estar viendo con ustedes los a chinga me mandaron uno negro y uno blanco bueno tal vez así los pedí tal vez por esa razón vienen de dos colores gestos pero bueno aquí ustedes están viendo tengo uno negro y uno y uno blanco entonces aquí es donde vamos a estar observando ahora lo que es el unboxing supuestamente aquí en esta partecita de aquí de arriba nos menciona la batería y aquí tenemos el blanco el negro aquí supuestamente no nos va a demostrar el porcentaje de la batería y aquí tenemos aquí los audífonos que ustedes pueden estar viendo ahorita aquí en pantalla para que los vean más hd está utilizando la webcam para usar la otra cámara pues bueno aquí está vamos a hacerle las pruebas vamos a probarlos y vamos a ver qué tal es que salen estos audífonos así que vamos para allá ok ya ahora tenemos otra cámara en donde les voy a estar enseñando todo respecto a los audífonos primero que nada la partecita de aquí de abajo que les había dicho que tiene que presionar no es para presionar sino es aquí donde se cargan tenemos un puerto usb y el puerto micro usb que es por donde se van a cargar los audífonos ok ahora lo que vamos a estar viendo es que dentro tenemos como les había enseñado uno negro y uno blanco y aquí en esta partecita es donde nos va a estar diciendo el porcentaje de la pila y cuánta pila tiene uno cuánta pila tiene otro ok que lo primero que nada es vamos a estar quitando estos audífonos porque miren estos audífonos se cargan por estos pines que ven aquí y pues están poniendo este plástico protector para que no vayan a llegar tal vez dañados de la batería o algo por el estilo quitamos esto y ahora sí que deben de estar cargados así es en efecto aquí está miren aquí nos podemos dar cuenta ustedes tal vez no lo ven por los fps de la cámara pero aquí dice 78 y del otro lado está cargándose y aquí es como lo tenemos así es como lo tenemos en este preciso momento ahorita le tomo una foto para que ustedes vean cómo es que se ve y van a estar observando cómo es que se va a estar viendo todo esto que vamos a hacer las primeras pruebas con estos audífonos les voy a estar diciendo cómo se conectan cómo es que se muestran y pues bueno vamos a darle para allá la prueba de los audífonos hablemos de la calidad de estos audífonos primero que nada quiero mencionar que los audífonos en cuestión de calidad de audio me dejaron sorprendido y también en cuestión de su touch de hecho hasta en ocasiones lo sentía sensible de más tomando en cuenta que a veces ni siquiera tocaba bien el audífono solo lo rozaba o algo parecido y se cambiaba de canción o se ponía en pausa y siento yo que esto es lo más importante de estos audífonos pero si quieres saber mi opinión respecto a la calidad del audio si te puedo llegar a mencionar que el audio es aún mejor que algunos audífonos que se llevan dentro de la reja que son más caros o que son de marcas reconocidas o que son más comunes de comprar tanto en amazon o en diferentes lugares por lo tanto el audio puedo asegurarte que es lo más fuerte de estos audífonos pero también no quiero dejar de mencionar diferentes cosas la verdad la calidad del plástico tanto de los audífonos como de la caja de carga no es muy buena simplemente se puede resumir a se siente que es hecho en china no es la mejor calidad pero funciona que es lo importante los pines donde se cargan no los siento muy duraderos y también siento que en algún momento otro dejarán de funcionar pero bueno tampoco puedo ponerme mucho o esperaba mucho por algo que me costó menos de 20 pesos mexicanos y mucho menos algo que en precio normal no sobrepasa los 150 o 200 pesos antes de terminar con el vídeo quiero mostrarles cómo es que se conectan mediante bluetooth a tu celular y también quiero que vean la calidad del touch de los audífonos les pondré un vídeo mostrándoles todo lo que pueden llegar a hacer con ellos y que realmente funcionan tal y como dice en su manual de usuario como se podrán dar cuenta aquí en mi mano tengo los audífonos y dependiendo si es el derecho o el izquierdo ese puedes cambiar o regresar la canción a mi derecha está el audífono blanco y a mi izquierda el audífono negro como pueden observar tocando dos veces el audífono podremos cambiar de canción con el derecho y con el izquierdo podremos hacer que se reinicie la canción o regresar a la anterior canción después también tocando tres veces el audífono podremos bajar el volumen con el izquierdo y subir el volumen con nuestro lado derecho debo admitir que no es tan fácil porque se puede llegar a confundir entre cambiar de canción pasar la canción o simplemente te pone pausa y no te detecta lo que tú quieres hacer pero si te acostumbras y le encuentras bien el tiempo exacto entre un toque y otro podrá funcionar de buena manera ya por último programa probamos el hecho de que se pueden llegar a apagar los audífonos si es que es necesario y algo que me gustó es que es independiente uno de otro si apagas tu lado derecho el lado izquierdo seguirá funcionando de manera correcta lo único es que tienes que aguantar cinco segundos en el touch y esperar a que parpadee una luz roja y si quieres volverlos a encender sólo necesitas quedarte tres segundos tocando el audífono y prenderán y se conectarán automáticamente a tus a tu celular ahora sí antes de pasar a la conclusión del vídeo y mirando los pros y contras de esta review quiero mostrarles la calidad del micrófono porque si este estos audífonos tienen micrófono para que ustedes puedan escucharla y opinar respecto a ellos antes de mencionar quiero mencionar un pequeño spoiler esta calidad de audio del micrófono lo vas a poder ver que no lo mencioné pero es una contra de estos audífonos pero hay que tomar en cuenta que mucha gente no compra los audífonos por su micrófono sino por su audio entonces por eso no se me hizo tanto el hecho de mencionarlo pero como quiera les voy a dejar una prueba para que ustedes puedan escucharla correctamente ahorita les voy a estar haciendo esta pequeña prueba para que ustedes puedan ver la calidad del audio la verdad yo sé que no es la mejor calidad del audio pero como ya lo había mencionado anteriormente pues mucha gente compra los audífonos por la calidad de su sonido no de su micrófono por lo tanto solamente quería hacerles esta pequeña prueba para que ustedes puedan ver lo que yo estoy usando los estoy usando puestos no los traigo cerca de la boca para que puedan ver cómo es que ustedes se van a escuchar en alguna llamada y puedan notar la diferencia de un micrófono bueno a uno que la verdad no te da la mejor calidad como debería de serlo pero pues bueno algo malo debería tener estos audífonos vamos por último con la conclusión del vídeo y terminamos con este vídeo bueno recita ahora sí hablemos de mi opinión respecto a mi primera compra de unos audífonos en aliexpress la verdad estoy muy sorprendido por lo que fue la calidad de esta compra la verdad es algo impresionante como estuvieron de buenos los audífonos y les puedo decir que me sorprendieron mucho por el hecho que no das ni un peso por el empaque porque la verdad yo cuando recibí el empaque y vi que sólo de cartón y que estaba todo sellado parecías ellos no sé que la verdad cómo era que estaban la verdad me sorprendió mucho que el producto fuera tan bueno a pesar de que si tal vez uno es de color negro otro es de color blanco tal vez no son del mismo color pero créanme que eso es lo de menos si ustedes realmente quieren tener unos audífonos buenos bonitos y baratos y de calidad y que aparte sean touch la verdad esta es la mejor opción están buenos bonitos y baratos ok aparte al final de cuentas es donde viene lo importante hay otros productos hay otras marcas que te venden un súper empaque ves el empaque y te enamoras del empaque pero el producto realmente no es tan bueno aquí te están dando la oportunidad de tener tus almohadillas para las orejas y necesitas una más grande una más chica aquí tienes y más aparte te ponen un cable específico aunque es un cable cortito pero te ponen un cable para que puedas cargar tus audífonos que yo siento que eso es algo muy importante que vengan las cosas que tú necesitas del producto con el producto no que vengan cosas y que te digan bueno pero vas a necesitar un cargador vas a necesitar un cable vas a necesitar armadillas diferentes porque si no estas pues no te van a quedar la verdad del producto por lo que me costó estuvo excelente pero vamos a decir lo que es los pros y los contras que como siempre ya saben cada producto que yo le hago unboxing y review digo pros y contras de cada una de estas cosas vamos a empezar con las contras las contras al final de cuentas y esto lo quiero decir digo es parte de y es por lo mismo de que estuvo tan barato hay ciertas cosas que siento que son muy fáciles de saber que son chinas el plástico del empaque la verdad está muy frágil la verdad si se siente un poquito frágil todo pero dentro de lo que cabe está bien ok entonces es todo lo que puedo decir realmente no tengo nada más malo que decir de estos vamos a hablar ahora de las ventajas ok las ventajas primero que nada son muy baratos muy económicos si tienes cupón o no tienes cupón ok punto número 2 la verdad son duraderos ok a pesar de que el plástico se note barato y se note chafa se me han caído varias veces y no le ha pasado absolutamente nada obviamente se me han caído cuando están cerrados cuando están abiertos no lo he intentado porque eso también es algo muy importante punto también a favor te dice cuánta pila tienes yo sé que aquí en la cámara no se ve pero recuerden que aquí en esa barrita que se está viendo verde se alcanza a ver cuánta pila tiene esta cajita que con esta cajita tú puedes cargar tus audífonos ok aquí cuando están en rojo es que se están cargando y si los mueves de estallan de azul ven bueno esto es algo muy importante porque voy a poner un ejemplo los audífonos wireless de xiaomi si no me equivoco que ya tengo un vídeo de ellos de hecho les voy a dejar una pestañita por aquí arriba para que vayan a verlos eso es también su cajita recarga los audífonos pero no te dice exactamente cuánta pila tiene la cajita entonces ya vas a andar batallando si tú dices a la cajita ya tiene pila o todavía tiene suficiente pila los voy a poner a cargar y los dejas cargando toda la noche y resulta que no tenía nada de pila que no te cargaron los audífonos pues ya te fregas el día siguiente no vas a poder llevar tus audífonos a la escuela a hacer deporte a lo que tú quieras ya depende de cada quien pero es lo que les digo aquí si te dice cuánta pila tiene y si es que tienes que cargar la cajita y si es que tienes que cargar tus audífonos en ella ok eso es un punto muy importante también otro punto importante es que la verdad el sonido es muy bueno me sorprendió mucho el sonido yo pensé que iban a ser unos audífonos de esos que los bajos muy apenas escuchan algunos sonidos no se alcanzan a distinguir se distorsionan si lo subes mucho el volumen pero no no y no ninguna de las tres cosas pasó y la verdad estoy sorprendido les digo para el precio para que fuera mi primer producto del express y para la calidad que me están mandando la verdad estoy encantado y probablemente no sea la última cosa que pida polar por aliexpress ahora antes de terminar el vídeo les quería poner un reto a ustedes que también este vídeo primero que nada es dos cosas uno si este vídeo llega a 50 likes vamos a pedir otro producto pero ahora un periférico gaming de aliexpress ya sea un teclado un mouse un headset ya vamos a estar viendo cuál es el que nos conviene cuál es el que nos conviene más hablando de calidad precio y cuál es el que se ve más atractivo para nosotros y el punto número dos es de que si este vídeo llega a 100 likes escuchen muy bien a 100 likes en la cajita menciona que estos son water proof o sea que se que son contra el agua hacemos una prueba de que si son contra el agua normalmente hay muchos audífonos que te dicen si somos contra el agua pero es para cuando estás sudando o si estás haciendo ejercicio y sudas no les va a pasar nada pero no hay dice que son contra el agua entonces vamos a checar los vamos a verlos puede que hasta los vamos a sumergir en agua vamos a estar poniendo diferentes tipos de accidentes que pueden pasar con estos audífonos y puedes a ver qué es lo que puede suceder con ellos gente entonces hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos por ver este vídeo ya saben que se lo agradezco bastante les mando un abrazo muy fuerte y antes que nada no olvides suscribirte dejar tu like y activar la campanita para que te avise de los próximos vídeos del canal que se vienen vídeos muy pero muy chidos muchísimas gracias a toda la gente que está suscribiendo en estos últimos días muchísimas gracias a toda la gente que ha estado apoyando últimamente y principalmente muchísimas gracias a todos ustedes que ven mis vídeos les mando un abrazo de nuevo les mando un beso enorme y nos vemos aquí en el siguiente vídeo hasta la próxima bye y